¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, gracias por estar aquí. Ok, vamos a hacer algo muy sencillo, entre comillas, porque no sé cómo me vaya a ir, no traigo mucha suerte hoy con mis looks, pero va a ser delineado. Este va a ser como lo llamativo del día de hoy. Sombrita muy sencilla, dos o tres sombritas, delineado fosfito, y eso va a ser el de R. Voy a tomar una sombrita café para dar un poquito de definición en mi párpado. Cualquier sombra café te puede servir. Voy a tomar esta de aquí, de la paletita de Jaclyn Hill, de Morphe. Esto lo vamos a colocar en el área de transición. Después de aquí voy a tomar dos sombritas individuales de Novo. Estas fueron las que compré por AliExpress. Es el tono 02, que es como un duochrome y morado azulito. Y el tono 04, que es como duochrome doradito con verde. El 04 lo voy a aplicar en la primer mitad de mi párpado. Esto nada más para que nos dé un colorcito, un poquito de brillito al ojo, que no esté muy desnudo. Y el 02 lo vamos a aplicar en la segunda mitad. Difuminamos muy bien. Y ahora vamos a necesitar dos delineadores de Magic Mabel. Vamos a utilizar el 82, que es este como tipo fuchsia, un poquito más moradito. Y el 90, que es este verdecito como verde bonito. Con el 82, con el fuchsita, voy a hacer un delineado de gato normal. Lo único es que voy a tomar el producto en la parte trasera de mi mano, para de aquí tomarlo con una brochita y ser un poquito más precisa. Porque esta brochita está como muy lejos de mi ojo, está muy larga la varita. Entonces voy a tomar una brochita para delinear. Y con ese voy a hacer mis delineados. Después vamos a tomar nuestro delineado verde bonito, el número 90. Nuevamente lo voy a tomar en la parte trasera de mi mano. Para controlar un poquito mejor el producto. Este lo vamos a aplicar en la parte inicial del delineado. Este rosita fuchsita moradito es como nuestra base. Entonces voy a aplicar un poquito del verde por encimita. Como, no sé, a mitad del ojo más o menos. Pero no cubriendo todo el delineado. Como quiera, quiero que se vea morado. O fuchsita o el color que sea esto. Y arriba voy a poner un poquito de este verdecito. Lo que hice fue empezar desde mi lagrimal y luego ir como en dirección inclinada. Para que sí pase por encima del moradito fuchsita este. Pero no todo, solo una parte. Y al final hice como un pequeño flick. Para que no quedara como muy marcado, muy chato. Como la finalización de este delineado. Más o menos hay que asegurarnos que estén como a la misma distancia. O sea, que terminen más o menos como... Ay, si lo quieres a mitad de ojo o en un tercio. Que estén más o menos a la misma altura. Y ahora... No eran dos delineados, oigan, eran tres. Pero uno va a hacer un delineador en gel. Negro, normal. O líquido, de alguien que quiera. Este es de Maybelline Ice Studio. Pues es negro. Para esto voy a cambiar a una brochita angular muy, muy planita. Voy a tomar producto. Voy a hacer un delineado bien, bien delgadito. Necesito estirarme tantito para llegar a esta esquinita. Ya nada más voy a limpiar un poquito la colita. Con un cotonete y agua micelar. Y con este no hicimos el triangulito. Solo trajimos la línea para que conociera o se juntara con el fute. El delineado negro está muy, muy pegadito a la línea de pestañas. Y empezó un poquito antes de que termináramos nuestro verde. Empezó aquí, como a la mitad de mi ojo. Entonces, este mismo proceso lo voy a repetir en este ojo. Ok. Entonces, fuera de cámara voy a terminar el maquillaje del rostro. Voy a aplicar pestañas postizas. Labial. Todo lo que falta. Y regreso. Y listo. Este es el look de hoy. Es medio un delineado gráfico. Medio no tanto. Porque es un delineado gato. Solo añadimos un poquito de detalle. No quise agregar nada por la parte inferior de mis ojos. Ni maquillé mis pestañas inferiores. Ni apliqué sombra. Ni mucho menos. Lo último que quiero hacer es tomar un poquito de la sombra 04 de nuevo. Y aplicarla en mi lagrimal como pop de luz. Yo sí agregué pestaña postiza. Pero es totalmente opcional. Sin pestañas también se ve muy 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 bonito. Nada más con una pequeña capa de rímel en tus pestañitas naturales. Enchinaditas. Se ve muy cute. Y eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle un like. Una manita arriba. Y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo M.O.A. En Facebook, Instagram, Twitter y en mi canal de YouTube. Nos vemos a la próxima. Bye bye.